Yeah, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Star Wars Cotter 2 Y vamos a continuar por donde lo dejamos, que habíamos terminado ya on the lunidaxon Así que, el próximo planeta que nos tenemos que pasar es Narsada Mi menos favorito Una vez ya tienes que seleccionar los mundos Que, o sea, que seleccionas tu camino, vas a planeta que te sale de los huevos El que más odio es Narsada Me gustan todos los demás Quitando Narsada Odio, odio perauntos y Narsada Esas son las partes del juego que odio Los planetas que no me molan para nada Todos los demás planetas sí que me gustan Y bueno, ya Daxun y Onderon me encantan Dantuin también Corriban me gusta muchísimo también Pero no tanto como Daxun y Onderon o Dantuin Pero bueno Es que Narsada, es que el odio es tan urbano Y no mola para nada Ya es ahí en plan Una historia de gangsters De cazar recompensas Mierdunos Que esto parece Una puta mafia Esto parece el puto padrino En fin Voy a necesitar Mucha fuerza de voluntad Para pasarme esta mierda De planeta Pero bueno Hay que apasárselo Forma parte del juego Vamos a ver Voy a pillar a Doncella Y... ¿A qué más necesitaría, tío? Aparte de Doncella Pues... A Mandalore Ya que lo conseguimos en el anterior capítulo Lo pillo Bueno, el anterior capítulo No hace ya unos cuantos Pero vamos Que en Onderon Fue cuando lo conseguimos Dios Dios Odio Esta puta mierda Odio Narsada Es una mierda inmensa Y bueno Podría usar A otros compañeros Podría usar Baudur Que ya es Jedi Atom también es Jedi Ya Ahora veremos Que coño pasa Y espero no perder Influencia Con la Doncella Vale La sube de nivel Sube de nivel Sube de nivel Joder, tío Tengo la sensación De que debería ser ya Jedi, tío Yo no sé por qué No me ha dejado hacer aún El último El último combate Tengo la sensación, tío De que No paro de cagarla Será mejor que Que me la quite La influencia la tengo Lo que pasa es que Tengo que avanzar en la historia Vale Y Lo que sé, tío ¿A quién me pongo? A Kraya Ya la vimos A Visas aún no la hemos visto En combate De hecho Ni siquiera He hablado mucho Con ella Que digamos He pasado de ella Como de la mierda Si queréis saber la historia De Visas Que tiene una buena historia Mirad la serie anterior Que hice todos los diálogos Con ella Estuvo Muy, muy bien Drenar fuerza Drenar vida Hmm Veamos A ver Podría ponerle curar mejorado Pero Prefiero ponerle Drenar vida De momento Vamos a ver Vale Está lo de dureza maestra Y todo eso Vale Le enseño dureza maestra Aunque Tiene que aprender Más cosillas Está un poco En la mierda Este personaje Está un poco En la puta mierda Y ya que la tenemos aquí Vamos a usarla Lo malo es que Necesitamos a la doncella Ahora que Que me acuerdo Necesitamos a la doncella Tío Así que Visas Tendrá que esperar Pero al menos Os enseño un poquillo A Visas Algo es algo ¿No? Nos podréis quejar Ahora que Que me acabo de acordar Necesitamos a doncella Para una cosa importante Espero No perder la influencia Con ella Porque vamos a hacer Muchas cosas Del lado oscuro Vamos a ver Este es el sector De refugiados ¿No? Sí Ahí tenemos que ir Entrada diario Añadida Vamos a ver Tres brindas de esposa Para al menos Mala cosa Mala cosa Mala cosa Chavales Vamos a ocuparnos Del sector De refugiados Y luego Y luego Haremos una cosilla Un evento especial Está lleno de eventos Todo Todo Narsada Eventos que salen Ahí Y al azar Y al azar Venga coño Si pierdo Si pierdo Influencia Con la doncella Es que Joder Sería una Grandísima Putada Si veo Que voy a perder Experiencia Con ella Mala cosa A ver Voy a guardar La partida Por si acaso Porque si pierdo Influencia Con ella Es una Mierda Volveré Para cambiar De personaje Si pierdo Influencia Con ella A ver Pegaré Un corte Y Y pondré Avisas Vale Ese tío Le ayudamos Para Convertir A Baudur En En Jedi Oscuro A ver ¿Estás No 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 Pero Pero Eso Es Es Porel De Vale Vamos a hablar con esta Hey, porque si necesitas un piloto, necesitas un piloto como el piloto Bienvenido, Trap, veo tu... Bien, yo... Gariel dice que has salvado su vida No voy a succumbar a la... Good luck to you Oh, hola again You've got the Cerro... And on the inner side Occasionally they're... They've also hemmed us in And those two have a truth Good luck to you Hmm, vale... Más o menos hemos recopilado un poco de información, vamos a hablar con esta Ah, ah... Ah, ah... Madre mía Que voy de solo Voy de solo por la vida Veamos... Vale, por ahí se sube Pero lo que yo quiero... Vale, por aquí también se sube Yo lo que quería encontrar... Yo lo que quería encontrar... Era... Otra zona No, esas no se abren Que mira, tío, he empezado ahí a vacilar a todo Dios... Esto es Cerro... Y nada... Wow, flipas... No puedo meterme en problemas, eh... No dan restos... Pues me largo... A ver, voy a guardar la partida, no vaya a ser... Que ocurra alguna desgracia... Aquí... No quiero perder influencia, pero quiero ganar puntos del lado oscuro, obviamente Ese aero deslizador se puede reparar... Y se puede usar para viajar por Narsada Y hay varias cosas que hacer entre Atom y T3M4 con ese aero deslizador Así que si queréis arreglarlo... Ponemos a Atom, T3M4, Baudur creo que también tiene algo que ver... You are tough to have made this... Do your... Vamos a ver, rayos fuerza... Vamos, pollo... Pobrecillos... Pobres... 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 Serroco... Es que... Que mierda de nombre es este tío, pero... Dan pena... Me los cargo a todos... Va tío, pero salto... Salto de la fuerza, tío... Para algo tienes la salud, no me jodas... En fin, la 11 ya no se a donde cojones se ha metido... A ver si hay restos... No... Un equipollos... Ya está, solamente de un rayo de fuerza me los cargo... Joder, mi personaje es súper poderoso, eh... Vale, aquí usamos el Sable Luz... Dios, como odio Narsada... No puede ser... Más urbano, artificial... Y además... De una historia ahí de mafiosos y todo... No me mola para nada, eh... Mira... Que ese chulo me ha aguantado... El rayo... De fuerza... Vale, vamos allá... Pero que no me lo aguante, hijo... No me lo aguante... Va a admitir que es un... Que es un poco chulo el chavalín este, eh... Hay que tener valor para aguantarme... Un rayo de fuerza... Para que no tenga la versión mejorada, que es tormenta de fuerza... Mato un montonazo... Solamente con levantar la mano... Si con rayo de fuerza... Ya... De vez en cuando lo hago... Imaginaos con tormenta de fuerza... Es que es la polla... ¿Pero no? No me va a olvidar... No me va a olvidar... No me va a olvidar... Ahí está el torbellino... Vale... Vale... No nos hemos dejado ninguna puerta... Quería asegurarme... Ahora vamos a ver estas puertas... ¿Qué tal? A ver si podemos pillar algún objeto... Ahí... Como Qui-Gon-Gin, el Jin-Jong-Gin, jajaja. Dale ahí, hombre. Bien, bien. Vale, golpeamos esto, a ver quién nos da. De puta madre. Vale, usa esa luz ahí. Bien. Muy bien, sigamos. En este video terminamos el sector de refugiados seguro. Y el sector de refugiados es una de las tres partes que tiene Narsada. Luego está la cantina, bueno, la cantina no, la zona de Pazac, que es en plan como si fuera una cantina, pero bueno. Y luego está la parte más principal, incluso más que el sector de refugiados y creo que más grande incluso. Que es la parte donde está el Hat. Boga el Hat creo que se llamaba. Y es una parte bastante importante. Y ahí está la cantina, el Jek Jektar, que es la cantina de aquí de Narsada. Y toda la pesca. Vale, ahora vamos a ver al líder del intercambio de esta zona, del sector de refugiados. Que debe estar por aquí. Sí, tirando por aquí arriba. O era por la otra parte. Un momento, a ver por donde he ido. Era por la otra parte, por aquí era por donde habíamos ido a la zona de los Serroco. Un momento. Pues eso lo vamos a hacer, coño. Verá su previsor. Y una cosa interesante es que, cuando empezamos a atacar esto, para pillar eso, es cuando nos empiezan a atacar los mierdas estos. O aplastar rivales. Y solamente nos ha atacado uno, el otro ha pasado. Espada de guerra, sí, de puta madre. Vamos, grito de fuerza, mola que flipa ese grito de fuerza. O sin embargo, 10č, pero le por de una cosa tampoco más whatever, Ms. Stark. Y alguna cosa no ha conseguido. No se hace que quiera mucho porque tengo que mejorar el grito de fuerza. Amén, tengo que aprender de la fuerza que se печarson mejorado, pero algo es algo. Me dan la cantidad sjk 앞에, por ahora está tendríamos que� Jason con el que ayudarle a basquiera de esta zona. Vale, ahora vamos a subir de nivel Así que, DPM A ver que podemos aprender Siento Loresis Hombre, muchas dotes no vamos a aprender Aunque la verdad es que sí que necesitamos A ver, que podemos Sobre todo vamos a aprender poderes de la fuerza Curar mejorado Y ya luego aprenderemos el grito de fuerza mejorado Hostia, que se nos ha revelado, eh Este aún no se nos ha revelado Ahora, ahora sí Vale, curar mejorado Ya lo tenemos Aunque es un poder del lado luminoso Y no hacemos mucha cosa con ello, pero A ver, deja más restos Vale, y tras esta puerta Está la niñata Y quiero conseguir punto del lado oscuro Con la niñata, así que ¿Qué es lo que me parece? Bueno, va, o qué Ahí, ahí A ver, antes de hablar con ella ¿Quién eres? ¡Hey! Mi mamá es algo... Todo lo que es... El Sasquatch y sus tugs... Ya me ha saltado. Ya está, paso de ella. Ahora veremos qué podemos hacer con ella. Si podemos joderla, porque... Como vamos a hacer el lado oscuro, me gustaría joderle bastante. Vale, y ahora nos vamos a reunir con Sakes. Mira, mira qué cabrones que se rebelan ahora, cuando hablo con ellos. No, 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 no. A pocos he matado hoy, ¿sabes o qué? Pocos gamorreanos. Guarromeanos. He matado hoy. Guarromeano. Veamos. Guarromeano- Guarromeano... ¡Gracias! Muy bien chicos, pues ya hemos hablado con este tío, podríamos haberle matado, si no sale de los cojones podemos matarle, pero como es el lado oscuro lo que quiero es joder a los refugiados, no ayudarles. Pero si, me voy a cargar a todos los duarromeanos, ¿eh? Vale, golpeamos. A ver que cojones nos dan. ¡Toma! Un cristal de sable luz, muy bien. ¡Hombre! ¡Que llevamos faltos! A ver, rabio de fuerza. ¿Qué más tengo? Tener una vila, por ejemplo. ¡Aplastar rivales! ¡Aplastar rivales! ¡Aplastar rivales! ¡Aplastar rivales! ¡Aplastar rivales! ¡Vamos coño! Lo siento si no hablo mucho, pero es que... Pero es que... Estoy pensando muchas cosas que tengo que hacer ahora mismo. No sé por qué cojones no se me ha abierto la puta puerta. Nos tenemos que pegar el pateaco de ir hasta allá. ¡Aplastar rivales! Todo creo que tengo que seguir. ¡No puedo ir aquí! ¡Aplastar rivales! ¡No puedo ir a la puta! ¡Vamos a la puta! ¡Aplastar rivales! ¡Aplastar rivales! ¡Aplastar rivales! ¡Aplastar rivales! Vale, a ver donde está... ¿Qué? ¿Qué? No creo que... Pero... no... Veamos... A ver, el tío este... Sin todo esto... No me aseguro... Buen suerte a ti... Oh, hola... Buen suerte a ti... A ver, tío... Quiero... Quiero volver a reunirme con el pollo... Vale, es por... Es por allá, creo... Sí, es por aquí... Voy a reunirme por última vez con el tío este... Y ya está... Vale, estoy yendo bien... Ahora me reuniré con él... Haremos una... Alguna cosilla más... Y dejaremos este vídeo... Esto no ha sido un vídeo muy productivo... Pero el próximo vídeo sí que lo será... No... 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 A ver... Espero que no me toque los cojones... La doncella... Espero que no me venga tocando los cojones... No... No me... No me ha venido tocando los cojones... A ver un momento... Vale... Gracias a Dios que no me ha venido tocando los cojones tío... Porque... Mala cosa... Si... No mías... blush... Mariposa... Sí... Querido... poder atran... Buena suerte a vos... Dime... ¿Oh? Sí... Tengo una idea chavales, voy a ir pegando cortes Voy a quitarme a la doncella Porque si no voy a perder influencia con ella Y voy a ponerme a visas Y voy a hacer, voy a intimear un poco más a los refugiados, vale Así que eso, voy a ir pegando cortes para jugar a los refugiados Y que salga ganando el intercambio Vale chicos, ya estamos aquí, he cambiado a la doncella por visas Así que vamos allá Y... te hagas... ¡Aaah! 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 Que he jodido bastante a los capullos estos Y si no he cambiado de opinión, pues da igual Pero a menos he jodido bastante, conseguido punto del lado oscuro y todo Ahora 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 sí Toma, influencia ganada con visas No hay esperanza. Vale, a ver qué tal. Pues ya está. Nos ha dado un arma. Charik creo que era un rifle. Si no me equivoco. A ver. Creo que sí. Un momento. Estoy casi seguro de que era un rifle, tío. Aquí está. Nos ha dado esto. Es una puta mierda de regalo. Tendría que habernos dado un sable de luz. Pero es lo que hay. Así que... Vamos a hacer una última cosa. Y para ello tenemos que volver al Conde Ébano. Pego corte. ¿Cómo puedo, señor? Sí. Muy bien, chavales. Hay que hacer una última cosa. ¿Recordáis que antes un grupo de caza recompensa dijeron que iban a atacar al Conde Ébano y todo eso? Que nadie les vacilaba. Pues ahora veréis lo que pasa. Esto pasa, chavales. Esto pasa, chavales. ¡Venga, coño! Voy a usar avisas. Vale, vamos a dejar todos los restos porque, total, luego, como vamos a volver por donde hemos venido, lo vamos a pillar, sí o sí, todos los restos. Entonces, esto sería aquí pararse y perder el tiempo. Y vamos a volver por aquí. Iremos al Conde Ébano y ahí terminaremos este capítulo. Y es posible que ya podamos hacer que la oncella se transforme ya ahí oscura. Ahora veremos. Y si podamos conseguir eso ya, todo lo que nos falta es hacer el puto caronajo. Ya da igual la influencia que ganemos o que perdamos. Porque ya tendremos a toda fe de Jedi oscuros, así que, da igual. Vale, vamos a entrar al Conde Ébano. Y preparados para una batallita de estas guapas, guapas. Ahora veréis lo que pasa, que es bastante interesante. Pues sí, chavales, está petadísimo de peña aquí el Alcón de Ébano. Nos han invadido aquí nuestro hogar. Este es mi barrio, niga, fuera de él. Aquí manda mi polla. Este es mi puto barrio negro. Aquí manda mi polla. Hostia, veis, ya está fatal, eh. Vamos, coño. Lo malo es que no puedo usar mucho oscuras. Porque al ser un Lord Sith, al estar en el lado oscuro y ser un poder del lado luminoso, pues no estamos habilitados específicamente para usarlo. No somos expertos en poder del lado luminoso. Es una cosa que en el primer juego no existía. En el primer juego tú, aunque estuvieras en el luminoso, había rayos de fuerza y eran súper fuertes, si te acuerdas, si era súper fuerte. Pero en este juego ya sé que se implementó. O al menos eso es lo que recuerdo. Al menos yo recuerdo que era así. Espero que no me falle la memoria. No me falle la memoria. ¡Vamos, negro! ¡Vamos, negro! Tengo que conseguir ya una versión de ráfaga mejorada, impacto crítico y todo esto, ¿eh? Porque, madre mía. ¡Vamos, negro! ¡Aquí está! ¡Hace un siglo que no conseguimos una versión... Una versión, es que nunca hemos conseguido una Yo con tener ráfaga maestra estoy contento Porque el otro apenas lo voy a usar Es que el otro impacto crítico y lo demás es que falla mucho No hace tanto daño Está bien, porque con el impacto crítico A veces aturdes al enemigo Y con el ataque poderoso a veces le echas para abajo Y además el ataque poderoso es en teoría el que más daño hace Aunque luego en la práctica es ráfaga lo mejor de todo A ver, tira negra Vale, aquí no hay nada Vale, vamos a acabar con este pollo Vale, vamos a acabar con este pollo Vamos, vamos, vamos Es que le voy a quitar un montonazo de vidas A vidas, tío A vidas, ja, ja ¡Vamos, coño! ¡Sacale ahí, hombre! Ahí estamos Con dos cojones Lo que pasa es que me gustaría tener más poder de la cuerda, tío Para hacer rayos Y eso terminamos enseguida Con rayos hacemos muchísimo más daño Que con el sable de luz Voy fatal, voy fatal, voy fatal Aguanta ahí, coño ¡Que aguantes, coño! Uf, mirad que mal me han dejado, eh Vamos ahí, Mandalore Tú puedes Y ya está Se terminó el combate gracias a Mandalore Que ha matado al líder Ahora haremos unas cuantas cosillas Pocas, pero haremos unas cuantas Será hablar con los compañeros Y ya está Y ya dejaremos aquí el capítulo Sí, bueno También aquí vemos alguna conversación que otra Vale, podemos modificar el sable de luz ahora Mejorar objetos Vamos, coño Aquí, el sable El cristal este Lo ensamblamos Y así Al menos tenemos algo Porque es que si no De la otra forma No tenemos absolutamente nada Y ahora Venimos aquí a hablar con la doncella ¿Cómo que no? ¿Será zorra? Tío, estaba muy mal, eh Debería poderse ya Deberíamos poder ya Hacer el último combate Y convertirla en Jedi Oscura Pero es que no quiere Ya está tres cuartos de lo mismo Tendremos que terminar en Arsadas y eso Pues nada, chicos Me parece que lo vamos dejando por aquí Y en el próximo capítulo Seguiremos con Arsadas Y haremos muchas cosillas interesantes Este capítulo no ha sido muy interesante Ni muy productivo Pero Algo sí que hemos avanzado El próximo será más productivo Así que Adiós Adiós